Hola chicos, me paso por aquí para deciros que o le dais like a este vídeo o un amigo vuestro se hará steam snipe Como dice con Grecia Ampeter, ellos matarán y se reirán de vosotros Lo dejo en vuestras manos, adiós, adiós ¿Mi hermano está durmiendo? Como mi hermano esté durmiendo, ahora me rayo Voy a llamar a mi hermano Bro, ¿dónde estás? ¿Qué haces? En la cama Vale, ¿te vas a despertar ya? Sí, pero... o... ¿qué pasa a ver? Vale, te cuento Iba a jugar dúo con Ampeter V7, ¿vale? Y Grecia es una puta rata, ya ha subido a su habitación y me ha quitado el dúo No, no, es que tengo un plan mejor, tengo un plan mejor Es que te va a encantar, te va a encantar, hazme caso Entonces, Grecia me ha quitado el dúo Entonces, lo que vas a hacer tú y yo es jugar arena porque tenemos los mismos puntos que ellos Vamos a hacerles stream snipe y vamos a matarlos, por favor, te lo pido Da igual, bro, hazme caso Bro, tío, por favor, ayúdame a hacerles stream snipe, bro Te lo pido, por favor Me da igual, bro, hazme caso, por favor, te lo pido Mira, 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 chavales, más uno le echa a todo el mundo para que yo y mi hermano hacerles stream snipe, por favor Mirad, chavales, mirad la cara que tiene de mierda Por favor, decírselo, decírselo Dos horas después ¡Vente! Bro, imagínate, caen, caen en el tiburón Y decimos, vale, carritos, están cayendo en el tiburón, vamos a por ellos ¡Y vamos a por ellos, me los matamos! ¿Pero en qué cuenta metodos de merda? En la que tú quieras, ¿cuál, cuá, la tuya de máximo cuánto tiene? 9.000, 8.000 Vale, la de 8.000 puntos es una colada La, la otra, ¿cuántos tiene? 4.000 y algo Bro, vente, yo tengo los mismos y ellos tienen los mismos, bro Están en 4.000 puntos Bro, es fría, hazme caso Vale, te espero, ¿vale? Te espero en Discord, 20 minutos te doy Va, va, ¿te vienes? Sí, pero no GG en el chat, amigos, carlitus se viene GG, por favor, todo el mundo, carlitus Se viene a jugar dual arena Y vamos a reventarles el culete A todos estos Le doy como en cuanto vea que le va a dar Sí, pero es que... Ya, dale Sí, sí, le doy Pero bueno, que listo, le has dado Le has dado muy bien, eh Le has dado muy rápido Pero le has dado, le has dado extremadamente rápido, eh Ahora a esta le hemos dado muy bien Ojo, nos ha encontrado ¿Cancelamos? No, no, ya no Ya se cancelan, ya no se encuentran las ruedas Y bueno Vale, 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 espérate Vamos al yate, si no, y nos pegamos con todo el mundo O sea, al yate, no, al de Shark ¿Quiere ser el tiburón? Sí, lo que sé Vale Si no, no se ha encontrado Carlos, creo que es la misma Carlos, creo que es la misma Está el bus pasando por el mismo lugar Estaba yo haciendo el tonto Es la misma, ¿no? Sí, sí, se me estaba haciendo yo el tonto Porque te he dicho ¡No se ha encontrado! ¿Dónde están? ¿Dónde han caído? No, 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 no Han caído el tiburón No, 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 déjate, déjate Vente, vente, vente hacia... ¿Dónde podemos ir? Ah, sí que van al tiburón, tío Eso es un normal, tío Tío, qué mal Qué mal se ha tirado a Ampeter, bro What the fuck Ya no llego bien Se han tirado fatal, bro Ya no llego bien No, no, pero espérame, cabrón Podemos caer aquí y luego ir al de Shark Esta es muy buena ruta Es rápido En plan, ruteamos la casa al faro y vamos al de Shark Pero es que no llego bien ahí, bro Ese es el problema Voy a pillar una barca y voy al faro Pilla todo el loot que puedas Pero están cayendo en las islas Sí, ellos caen en las islas Pues ahora vamos a por ellos, bro Sí, da igual Hostia, tengo peña viniendo, ¿eh, Vicente? Bro, pues yo estoy cayendo aquí ¿Te puedes seguir? Me tengo que pirar Sí, sí, voy a hacer ruta de islas aquí ¿Pero cómo sabías que estamos en la misma, cabrón? Dímelo Me está haciendo el tontito, tío Más gracioso Bro, pero es que entonces no me digas Vamos al tiburón Porque si ellos no caen ahí No me interesaría el tiburón, ¿sabes? ¿Y han dicho que van a caer todo el rato del tiburón? No, vale, entonces sí Uy, está en las islas Voy a ir a por él, ¿eh? Pero tú, Carlos, necesitas una escopeta, tío Me debes esperar Sí, yo no tengo Pero da igual Da igual, no, bro Si ellos tienen escopeta nos van a farmear Ellos llevan escopeta, bro Porque podemos tocar Es que está en la isla del fondo, ¿no? Está en la isla de ahí Tú, espérate, dame caso Voy a lutear la casa de esta No se van a morir ya Sí, estoy luteando Me ha luteado ahí a las islas Si yo lo hago antes, me piro Luteo hasta casa rápido Intento sacar una escopeta y voy Yo voy a pillar muchos más Porque yo sin escopeta me lo pongo a hacer Yo voy a pillar muchos más Para poder aguantar Tengo escudo para ti de 50 Me estás jugando con un tío, ¿eh? No jodas Debería, debería de ir ya, ¿eh? Sí, ves ya, ves ya Me jode no llevar escopeta, tío Gracias Voy ya, voy ya, voy ya Les están dando, les están dando Les están suicidando, tío Les están dando escudo Sí, tenemos que ir ya, tenemos que ir ya Vamos ¿Me puedes recoger con la barca? Vente, pásate por la derecha, pásate por la derecha Complicado, complicado Que no, ven Pásate por la derecha y me recoges No llevo escopeta, pero da igual, podemos Yo te puedo dar la escopeta a ti si quieres Ven, bájate No, no, úsala tú, úsala tú ¿Sí? Sí Vale, ¿sabes en qué isla están? Sí, eh, ya está Vale, pero No te acerques, no te acerques Vamos a disparar de lejos No te acerques Tienen que estar por ahí Bájate ya, bájate ya, bájate ya Ven, ¿no? A la derecha Sí, vale, vale, silencio Con el sol los podemos esperar en alguna isla De aquí del tiburón Que vendrá en lanche Podemos hacerle un lío bastante vasto Entonces vamos nadando ¿Qué, qué, qué, qué? What? Sube Son dos, son dos, son dos, son dos ¿Dónde estás tú? ¿Te tiro a la construcción? ¿Se caen? Blanco, blanco, ¿este? Me ha moneado No me lo creo ¡Me ha matado Vicente! No me lo puedo creer Egolitus No, no se ha hecho streamer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Adiós, me he guaychado, gente No, we No, ratón Hijos de puta No me lo puedo creer, tío Será hijo de puta, tío No me lo puedo creer Nada, vamos a acabar esto Martín, ya yo creo Algo, tío Si era, podía salirse Y volver a buscar, bro Me metieron en el cubo Con la AR y le he empezado a meter Ahora sé lo que se siente Matando a mis youtubers favoritos Ahora lo sé ¡Eso es el karma, cabrones! Ampetervi me ha quitado mi dúo Oye, el que te ha quitado mi dúo Cuidado, hay mucha gente aquí Wow Muerto de este Lo de los bots es normal Pregunto Lo estoy preguntando totalmente en serio ¿Es normal lo de ese bot? Hostia puta los bots, tío Es una locura Es una locura, tío Es que es muy agobiante A ver si puedo irme de aquí Vale Perfecto Calma Hostia Dame eso Dame esto, pero ya, bro Me queda un tío, eh Si mato a este lo tenemos Aquí se me mata igual, eh Viene otro, ¿no? Sí, creo que hay otro más Me gustaría bajar a la cámara ya Pero es que va a venir este tío A rapiñarnos Voy a intentar abrirla, eh Segundito Nos vamos a transformar Para que no nos den por culo los bots Las probabilidades de que me den por saco Son inferiores Dame esto Perfecto Una escopetilla buena me gustaría, eh También te digo What? Ratón Ratolífero Viene otro, claro que sí, tío O sea, aquí de repente Se lía una de locos Tal vez te digo que voy a subir arriba Que me tenga que meter a jugar aquí Con mil puntos para divertirme, tío Simplemente para divertirme Me parece Vamos Exagerado Eso es que estás muy tocado Eso es que O es que estás muy tocado O que te has hecho caca encima Una de dos No me entra en la cabeza Esa lanzadora que voy a usar Ah, porque vienes a por esto Quizás, ¿no? Viene otro, joder Esto ¿No viene otro? Hostia Pues juraría que venía otro tío, eh Lo juraría yo con todo mi... Mi corazón Bien, gente Bien, gente Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Hoy me lanzaría para rushear Estamos de risas Full chilling, chicos Este es bueno, eh Uy, no te la has visto Yo lo sé Yo sé que no la has visto venir ¡Aaah! ¡Acuanta! ¡Acuanta vida! ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Uy! Hostia Me lo ha explicado, eh Me lo ha explicado pero bien, eh Tiene que salir por aquí, chicos Y le tenemos que ver, de hecho Sal, bro, sal Mira, no está justo ahí abajo Ahora me vas a disparar, ¿no? Me lo merezco Me lo merezco O sea, te he puesto una lanzadera Para que vengas tú también ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! ¡Guau! Mucha vida a todo el mundo Mucha vida, tío ¡Qué pesado, tío! O sea, ¿veis esto? ¿Veis esto normal? ¿Veis esto normal? O sea, ¿veis esto normal? ¿Cuánto tiempo he invertido En matar a este tío? Vamos a acabar esta partida Por todo lo alto, eh, chicos Vamos a rushear En plan Veamos un tío como un mono Así es como deberían ser las públicas Me he encontrado gente que es buena Sí, efectivamente Había un par de tíos Que me lo han puesto difícil Me he encontrado a maros También Me he encontrado de todo Eso es una pública de Fortnite Si yo uso lanzadera Para ir a ver este tío Me puede matar en el aire Bien, se ha acabado Me gusta Nice Sal Sal Se ha metido en la casa, bro Se ha metido en la casa, bro Eh, brother Oh my god Si me llega a matar este tío ¿Qué hago? Let's go, amigos Vamos a por la última kill De la partida Esto que es, la minigun Épica, ¿no? No sé si ganaremos esta partida Si perderemos Pero desde luego Que muchísimo mejor Me lo he pasado Que jugando en mi cuenta Eso desde luego I'm coming versus you ¿Qué estás, bro? Surprice ¿Qué escopeta lleva? Es que me da miedo que me metan 200 ¿Cuál lleva? Una táctica Qué táctica ¿Qué táctica es? ¡Dios, amigos! ¡GG! Y con esto me refiero Que así debería ser Fortnite, gente Tiene una partida ya de todo Gente buena Gente mala Gente que De todo, tío Diversión en las públicas Y en una ranked Que te meta con gente de tu nivel Esa es la cosa, tío ¡Suscríbete al canal!